¿Es un Jedi? Aquí ya no quedan Jedi. Todo lo que he hecho, lo he hecho por la rebelión. Roigua, una historia de Star Wars. Mañana a las cuatro menos cuarto. La llama de estrella de la muerte. La rebelión. Sin ella estamos perdidos. Comienza en cuatro. Que la fuerza nos acompañe. Casi anando. No preferirías darlo todo por algo real. Estoy harto de perder. Andor, ya disponible solo en Disney+. Estoy en Níger, uno de los países...